Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Jueve en la capital dominicana, nublado y con mucha lluvia, ahora el cielo de Santo Domingo, había lluvia anunciada para el distrito y el gran Santo Domingo. Lluvias que han estado tocando la costa atlántica y la línea noroeste durante una semana completa lloviendo, ya saturados los suelos en Puerto Plata, Montecristo y Villavasque y la parte baja de la línea. Ojalá y no sea tan copiosa aquí, como sabemos, los villorrios de la pobreza que se inundan frecuentemente con este tipo de fenómenos. Los líderes mundiales de Ángela Costa que observen los trastornos climáticos que se están definiendo. No, mío no, mío no, lo mío tan claro en ese tema. Pero, 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 espérate, espérate. Pero tú, Estados Unidos, ¿no quiere firmar ninguno de los protocolos? No quería el troglodista de Donald Trump. Eso está superado. Está bueno, estamos de acuerdo. Eso está superado. Estamos de acuerdo. Con el perdón de Fafa, porque Fafa domina esta parte de la historia. Yo me sentí hoy muy regocijado. Y creo que conmigo tiene que haberse sentido también el PRD y toda la familia peñagomista del país. En el reconocimiento que implica a don Felipe González naturalizarlo como dominicano. Otorgar a la nacionalidad. Sí. ¿Por qué? Primero, ha sido un amigo histórico de República Dominicana. Yo no tuve la oportunidad de compartir con el PRD aquella historia de José Francisco Peña Gómez, de él y de su relación con República Dominicana. Pero ahí está escrito en los, en la historia dominicana, en la historia política del país, la solidaridad de este hombre con República Dominicana, su gran amistad con Peña Gómez. Yo me regocijo, me sentí muy bien de ver a doña Milagro en ese ejercicio. Yo sé que tiene que ser una idea de ella. Y es un dominicano desde hace mucho tiempo. Fafa, corríjame, por favor. Yo estaba en el acto. Había sido invitado al acto. Y también lo vi con mucha alegría porque la lealtad en política no es común. Y él ha sido un amigo leal de este país, de años. Siempre se ha interesado por impulsar y reconocer cualquier cosa que nos favorezca. Amigo aliado de República Dominicana. Siempre estuvo abierto a la colaboración. Y en los momentos difíciles el pueblo sabía que podía contar con él. Además, la gente recuerda cómo él, cuando murió Peña Gómez, vino aquí al país y fue el que despidió a Peña Gómez. Amigo, amigo de Peña Gómez. Peña Gómez es el dirigente extranjero que ha hecho más evidentemente suya la causa de los dominicanos. Por eso, todo lo que estábamos ahí, gente de la Guardia Vieja, ha estado muy alegre porque él se merece el hecho de que lo declaremos un compatriota. Y yo creo que el país gana con él, con asimilar y con integrarlo. El presidente hizo muy bien en darle ese reconocimiento a un hombre, porque también es un estímulo a la gente a nivel del mundo que sepa que en definitiva aquí se le echan reconocimiento a la gente que se lo merece. Y Felipe es un hombre interesado en la democracia y en la suerte de este país. Y ayer, cuando él habló, contando sus viejas situaciones, recordó entonces entre los que estábamos ahí muchas estampas del pasado. Y él siempre estuvo al lado de la mejor causa de la República Dominicana. Nunca olvidaré su posición en las elecciones de 1978, que también fueron de mucho peso. Vino al país y estuvo al lado de siempre, en los peores momentos de la democracia. También en el año 94. Siempre fue un hombre que estuvo atento y tuvo una buena relación. Tiene una visión muy amplia. Ha cambiado, es un hombre que te escribe de la posmodernidad. Se actualiza permanentemente. Es un lector. Nunca olvidaré en la administración, y le decían off, de Chubasqui. Que hacía, cuando siendo Chubasqui, el presidente del Senado, hacía una conferencia. Cada dos meses traía una personalidad con criterio y visión global a darnos una charla a los congresistas en la Asamblea Nacional. Y cuando le tocó a Felipe González, está sentado Hipólito Mejía, que era presidente. Están todos ahí sentados. Yo estoy viniendo aquí desde el año 60, República Dominicana, y veo siempre la misma cara en el PRD. Vamos a ver si cambiamos esto. Dijo ahí ese día una expresión que nunca olvidaré. La tengo grabada. La tengo grabada. Dijo. Al presidente Hipólito Mejía le tengo que decir que... Yo aprendí después de salir del presidente de España. Que los expresidentes son como un jarrón viejo, como un jarrón chino. Como un... Un jarrón chino, ¿sí fue qué dijo? Un jarrón chino. ¿Cómo que se llama un jarrón? No, es un... Las cosas que ponen las flores. Un florero chino, de esos grandotes que ponen en las esquinas. Sí, un florero chino. Que se ven muy bonitos. Pero el problema es... Que nadie encuentra dónde ponerlo. Nadie haya dónde ponerlo. Son grandes, bonitos. Yo recuerdo eso. Ocupan un espacio. Y es verdad. Pero nadie encuentra dónde ponerlo. Y es verdad. Y es verdad. Después de salir del presidente. Antes de que Domingo intervenga con su... Sí. Espero, espero... Espero que toque... Dime... Sin embargo... Un florero chino. Sin embargo, Aznar... Nadie encuentra qué hacer con él. Fue un gran presidente. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, la semana pasada, Aznar... A un ser de la derecha. Tuvo que ir a Castilla-La Mancha, hacer campaña. Lo que no ha hecho Felipe. Felipe no ha hecho campaña por nadie. No, no, no. Felipe se tiró ese partido arriba. Lo que pasa es que en el PSOE... No, no, no. Yo digo ahora. No puede salir ya. Pero Aznar está en campaña ayudando. O sea, lo que se quiere decir es que a veces... Al partido a su partido. Las circunstancias a veces condicionan. Las verdades que le dijo al PSOE Felipe González... Cuando los pleitos internos por dirigir el partido... Previo a ser Sánchez... Allá, dices. ...presidente allá, no fueron pocas. Ah, no. Pero Felipe tiene 79 años de edad. El tiempo pasa y no es para juego, ¿no? Casi va a cumplir 80 años este hombre. Le otorgaron la nacionalidad ahora. Y ahora va a enfrentar la aventura más grande de su vida. ¿Cuál es? Ser dominicano. Yo creo que lo era hace mucho tiempo. Que lo suelten en la 27. Con Leopoldo Navarro y le den para... Y miren, y miren, y al otro que deben hacerle un reconocimiento de esa misma... Es al rey, al rey emérito. Y Pólito promulga, proponga eso. Le gustan las dominicanas. Digo, los dominicanas. El pueblo dominicano. Pero él ha venido a beber mucho, al este. A la casa de un amigo. Él no puede fuñir mucho. ¿Cuál? El rey emérito porque le está haciendo mucho daño a la monarquía. Sí. El rey, al rey le pasó como un tío mío, que hizo tantas cosas y tantas cosas. Y la verdad es que le gustaban las morenitas. Que al final, sí. Y los elefantes también. Mira, el tío mío dio mucho brinco en su juventud. Y después de viejo se le olvidaba ponerse hasta los pantaloncillos. Bueno, pues explícale cómo se ponen los pantaloncillos. Porque a él le gustaba mucho. Los españoles aprendieron a ponerse los pantaloncillos con una consigna. Dice Consuelo Despradero. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción. En una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.